La escuela de música pionera en clases por internet en el mercado venezolano llega a Colombia por primera vez. Ofrece la información de cómo formarse musicalmente, sino que también ofrece asesoría personalizada para los estudiantes. Por estar en internet se puede acceder en cualquier momento, de manera que los estudiantes pueden escoger el lugar y la hora más convenientes para que sin afectar sus actividades diarias puedan aprender música y desarrollarse como músicos. Esta es una plataforma diseñada para potenciar el aprendizaje. Su contenido ofrece distintos cursos que combinan los conocimientos teóricos con su aplicación práctica. Los cursos que ofrecemos son guitarra, bajo eléctrico, teclado, batería y teoría y solfeo. Por otro lado tenemos los talleres, que ponen a disposición de los estudiantes la información de manera más concreta, también en video, de forma que durante un tiempo los estudiantes tienen acceso a ellos para desarrollar su actividad académica. Una manera de aprender música a su propio ritmo las 24 horas del día.